En cuanto a esta encuesta que sale diciendo que el 56% de los dominicanos quieren un código penal con causales, nosotros no creemos que esos datos sean de credibilidad o habría que ver a qué población, en qué segmento, qué manipulación se les dio a dicho dato, porque el histórico que tenemos y la realidad que vive la República Dominicana es que la mayoría de los dominicanos creemos en el poder de la vida en acta, que solamente Dios tiene autoridad para quitarla y para darla. Lo que sí hemos visto en la República Dominicana, que siempre que nos acercamos a la aprobación del código, hay grupos que se levantan en oposición para que la República Dominicana no dote de la justicia con una herramienta tan importante como es adoptarla de nuevas herramientas para que pueda atacar los crímenes. Y entonces lo que creemos sí que hay grupos que no le interesa que haya código penal y que tampoco hay voluntad política para que se apruebe el código. Y por eso siempre hay tantos alegatos y siempre tantas trabas y tantas dificultades. Y ahora lo último que sale es esta encuesta, que repito, habría que ver a qué público, a qué segmento y qué manipulación se le dio a estos datos para que arrojara dicha encuesta. Sin embargo, la República Dominicana sigue siendo un país que cree en la vida y seguimos abogando para que la República Dominicana en esta nueva legislatura se aboque el 28 a someter y a poner en agenda la aprobación del código penal.